Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Superando todos los antiguos ritos que se hacían en el Templo de Jerusalén para perdonar los pecados, Cristo con su entrega ha vencido el pecado. Por eso, confiadamente, esperamos el cumplimiento de la promesa de vida eterna, donde ya no habrá ni pecado ni muerte. Entonces, también nosotros, como Cristo, entraremos a participar de la vida de Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor. Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestro caminar, como siempre, en nuestra vida cotidiana. Estamos en esta tercera semana. Le pedimos al Señor que nos ilumine, como siempre, y que nos dé su gracia. Y en este momento le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros. perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo muerto para redención de los pecados cometidos en primera alianza, los que son llamados reciban la herencia eterna que ha sido prometida. Cristo no entró en un santuario erigido por manos humanas, simple figura del auténtico santuario, sino el cielo, para presentarse delante de Dios a favor nuestro. Y no entró para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como lo hace el sumo sacerdote, que penetra cada año en el santuario con una sangre, que no es la suya, porque en ese caso hubiera tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. En cambio, ahora Él se ha manifestado una sola vez en la consumación de los tiempos para abolir el pecado por medio de su sacrificio, y así como el destino a los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez, ya no en relación del pecado, sino como para salvar a los que esperan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Canten al Señor un canto nuevo! ¡Canten al Señor un canto nuevo! ¡Canten al Señor un canto nuevo! Porque Él hizo maravilla. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. ¡Canten al Señor un canto nuevo! El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones, se acordó de su amor y su fidelidad a favor del pueblo de Israel. ¡Canten al Señor un canto nuevo! Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios, aclamen al Señor toda la tierra, prorumpan en cantos jubilosos. ¡Canten al Señor un canto nuevo! ¡Canten al Señor con el arpa y al son de los instrumentos musicales! Con clarines y sonidos de trompeta, aclamen al Señor, que es el Rey. ¡Canten al Señor un canto nuevo! ¡Canten al Señor un canto nuevo! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Que el Señor Jesús esté con ustedes! ¡Y con tu espíritu! Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. ¡Gloria a ti, Señor! Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús. Está poseído por Belsebúl y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó cómo Satanás va a expulsar a Satanás. Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir. Y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían está poseído por un espíritu impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta lectura de San Marcos es para nosotros esencial y fundamental para una adhesión a Jesucristo. Adhesión. Va a decir, Uvea, Uvea dice Eso quiere decir entonces aquí la adhesión. ¿Y en qué consiste queridos hermanos? Y bueno, con esta hermosa narración que hoy tenemos primero le tratan a Jesús de que expulsa dice a los demonios con el poder de Belsebúl. En síntesis Jesús es un satánico ya se me besó. Upea con la con el poder de Belsebúl. Es decir, Jesús que está lleno del demonio de Belsebúl. Y entonces yo que soy un endemoniado comienzo a expulsar al demonio con el poder del demonio. Y Jesús les retrueca, ¿verdad? Y entonces les dice ¿verdad? ¿Cómo es eso? ¿Cómo Satanás va a expulsar a Satanás? ¿Cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Y después le pone así estas reflexiones muy interesantes. Un reino donde hay muchas luchas internas no puede subsistir. Cuando hay luchas internas entre nosotros es imposible subsistir. La ñañona no hay una vaina o puede que lleva diga tú y ella pomba bebé. A pegoña no hay una vaina. O sea, lo que es verdaderamente la lucha interna entre nosotros uno que se pone contra el otro. Y entonces para poder solucionar esas cosas a platazos limpios a peces entonces todo ahí ya entramos en la corrupción. O sea, es un problema muy, muy serio aquí. Por lo tanto, si Satanás se dividió levantándose contra sí mismo ya no puede subsistir. Ya no puede subsistir. La lucha interna, la lucha entre nosotros mismos. y ahora continúa Jesús y les pone esta comparación. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, ¿verdad? Si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Y saca la conclusión. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero, el que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Esto es lo que muchas veces la gente, yo recuerdo antes de la renovación carismática, el año mumbar es de el Espíritu Santo, lo más importante, el Espíritu Santo, un hombre. Lo voy a contar y antes de y te vas a ir 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 porque el Espíritu Santo es justamente la fuerza y el poder de Dios que actúa a través de su Hijo que nos trae la redención. Tenemos que recordar que tres personas, tres manifestaciones, un solo Dios, es lo mismo. O sea, aquí no tenemos que dividir y decir que el Espíritu Santo es más importante lo que es. No, no. Aquí es el rechazar a Jesús, atención, eso quiere decir el que le blasfeme contra el Espíritu Santo porque la fuerza del Espíritu Santo es la manifestación de lograr de Dios Padre a través de su Hijo que fue enviado que es Jesús y no le están aceptando. Es la comunidad judía que le está rechazando a Jesús. Entonces, por eso dice, al final de cuentas, ¿a quién le está rechazando? Tú estás expulsando con el poder de Belsebul. ¿A quién le están rechazando? No es al Espíritu Santo, le están rechazando a Jesús. Pero, no podemos separar Jesús que es enviado del Padre y que actúa con la fuerza del Espíritu que es el que nos transforma a nosotros, ¿entienden? Entonces, aquí no separemos más, no hagamos ninguna tricotomía de ayuda porque tres personas me van a decir la dicotomía. Bueno, en fin, no tenemos que hacer ninguna división y tenemos que entender bien rechazar al Espíritu Santo, blasfemar contra el Espíritu Santo es blasfemar contra la propuesta de Jesús de Nazaret que fue enviado por el Padre trayéndonos la salvación. Bueno, y por eso está diciendo el que blasfema contra el Espíritu Santo es decir, el que no está aceptando el Evangelio de Jesucristo, el que no está aceptando el Evangelio que nos envía a Dios, la propuesta de Dios, la propuesta de salvación a través de su Hijo Jesucristo encarnado, entrado, ¿verdad? quien ha entrado en nuestra vida, que se puso a nuestro servicio justamente para salvarnos entonces, claro, dice, no tendrá perdón jamás, ya hay cuando a mí que yo vea, va, y dice, porque dice, todo lo demás puede ser perdonado, pero peando tendrá perdón jamás, ¿saben por qué queridos hermanos? porque esto quiere decir que hemos hecho una opción verdaderamente de dejar de lado a quien? a Dios mismo que está actuando a través de su Hijo con la fuerza de su Espíritu, no tendrá perdón jamás, quiere decir, ¿cómo Dios te puede redimir si es que vos no lo aceptás? y esto yo suelo ver, ¿verdad? porque algunas veces vienen, no sé, algunas parejas o sobre todo viene la esposa o lo que sea, viene llorando, pidiendo, ¿verdad? y yo le digo, bueno, invítale, ¿verdad? decirle a tu esposo que venga aquí, vamos a hablar un poco a ver cuál es la situación, ¿no? 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 Y después uno se da cuenta y dice, no padre, he rechazado cualquier reunión, cualquier diálogo, eso es la fe mal contra el Espíritu Santo, ¿entendemos? Es decir, es un rechazo total a la posibilidad de redención hemos rechazado a Dios, quiere decir eso, la fe mal contra el Espíritu Santo, es decir, la posibilidad y la fuerza que Dios te está dando para que vos puedas cambiar, para que yo pueda cambiar, para que mi institución pueda cambiar, para que la vida cristiana sea diferente. Bueno, pidamos al Señor esa gracia que nos acompañe, que nos ayude y que podamos entender y sobre todo recibir la fuerza de Dios a través de su Espíritu, que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestra iglesia, para que sienta la presencia del Espíritu Santo y renueve la fe en todos los fieles, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros enfermos, para que reciban la atención necesaria y respetados en sus derechos por los demás, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen de la salvación por la misericordia de Dios Padre, ponemos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Padre de misericordia y de bondad, escucha todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Bendito seas, Señor, por este vino que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo nuestro Señor, por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, de tu gloria. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. En el cielo. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. En el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana. Oh, sana. En el cielo. Oh, sana. Santo eres en verdad, Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía. queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios auxiliadora de los cristianos los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa a nuestro obispo al orden episcopal a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Heripotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén amén queridos hermanos con mucha fe y confianza decimos la oración que el mismo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concederé la paz y la unidad tú que es y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo Danos paz Danos paz Danos la paz Queridos hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Amén y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén tu sangre me da vida Señor me da vida tu cuerpo vivo Cristo tu sangre me da vida Señor me da vida me da vida tu cuerpo tu sangre me da vida Señor me da vida tu cuerpo vivo Cristo tu sangre me da vida Señor me da vida me da vida oración final Dios Dios Todopoderoso concédenos a los que somos vivificados por tu gracia alegrarnos siempre con el don recibido por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén queridos hermanos nos encomendamos a nuestra Madre la auxiliadora de los cristianos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor demos gracias a Dios y que Dios les bendiga a todos quiero decir que si como tú María como tú un día como tú María quiero decir que si quiero decir Que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video